Y el de amor, Caraglio, fue muy gráfico, chavo, fue muy salames, muy tontos, él no dijo esa palabra. Pero bueno. Pero no lo vamos a repetir, pero todo el mundo sabe, y popularmente se conoce. Fíjense cómo Caraglio quedó absolutamente solo, y Gómez estuvo toda la jugada habilitándolo. No solamente que estuvo solo, sino que lo habilitaron a Caraglio, un descuido imperdonable. Y la pelota parada. Algo para destacar en este Vélez, las muy buenas ejecuciones de Delgadillo, y cómo se movieron sus compañeros para ir a buscar. En este caso, Amor, para poner el 2 a 0. No fue la primera vez que había ocurrido eso en el partido, con los movimientos de Amor para ir a buscar. Y aquí Caraglio, recuperan la pelota en la mitad de la cancha, salen rápido, va el pase de asal para Caraglio, perfectamente habilitado. No tiene opción de pase hacia el medio. Fíjense que está cerrado por todos los jugadores de Acasuso, y saca un remate que va a casi 100 kilómetros por hora. A 24 metros de distancia. Exactamente. Es un infierno de ser remate.